Ok, buenas tardes, estamos con Johanna en Buenavista, vas a volar con Quindío en teoría y con Juan Manuel. ¿Lista? Vamos a verificar. No, tranquila, que sos deliciosos. Un momentito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Voy a correr solamente con mi compañero. Ahí no sé. Como va a ir a mi compañero, vas tú. ¿Lista? ¿Mi compañero? Yo. Mi compañero. Relájese, respire. Uno, dos, tres, vamos. Ay, no, no, manito. Ay, no, tranquila. Tranquila, corri. Ay, mi compañero. Ay, no, no, no. ¿Ves a evitar todo lo que quieras? No te vas a mover. Es un poco caldo. Es un poco caldo. Es un poco caldo. Es un poco caldo. Muy suave, ¿cierto? Es hermosa. Johanna, ¿qué tal? Es espectacular Me dio nervioso Claro, pero es normal Valió la pena Mira este basque Este que tenemos acá Tremendo Guarda la cámara porfa Amarra, no se nos va a perder Para que te tranqui Listo Mira lo que tenemos allá a la izquierda Esto significa que estamos bien Vamos a aprovechar esto Si Wow Siempre ha sido un sueño hacer eso Si Y me dijeron, me dijeron no traerlo al otro lado Sino en buena vista Si Ah bueno Ahora si, cual es el mensaje que vas a dar Bueno pues You can do it ¿Lo tengo o no? No, yo te las tengo acá No pues realmente lo único que puedo decir es que Tomar una decisión te lleva a hacer cosas maravillosas Tan solo que 11 meses Y he vivido las experiencias más, más hermosas que haya podido vivir en mi vida Esto 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 es familia Esto es realmente Disfrutar la vida La vida no es la cantidad de dinero que uno tiene Sino los momentos felices Y las personas con las que compartes Se lo agradezco primeramente a Dios A mi familia Y a una compañía que Aunque suena cliché Realmente cambia vidas Dijeron unos compañeros míos Wilson Wilson Baez y Lady Ruiz Herbie Club El patrocinador de nuestros sueños Y si que he cumplido sueños acá Eso Muy bien Felicitaciones Pero buena vista No Aquí llega mucho turismo Y a volar con nosotros Lo otro que tiene mucha fama Es el San Alberto Es muy reconocido Si Yo creo que esta pasando En la parte alta En la parte alta Café al medio Y aguacantes abajo Creo que esta contra el Guadual Se ha olvidado En el sentido de aguacantes ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a girar a la derecha ¡Eso! ¡Sube la mano! ¡Ya ve! ¡Sube la derecha! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Y quién está pilotando? ¡Joana! ¿Quién más sino Joana? ¿Cierto? ¡Quién más sino Joana! ¡Mira! ¡Ya te dije el primero! ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¿Qué tal estuvo Johanna? ¿Te gustó?